Música León, periño, lady, gaga, lentes en la cara, tose lavada, triple lavada Hay una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal, porque me seduce como animal Tengo un brazo de nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y una frío adecen, ya te estronamos las vacas, y sin Yolanda me voy a empezar Polvito rosa, plumeta de guac, esa cintura vale 30 car, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y fe Tres estrellas me atoraron, la clave en calé, se desafanaron, es un cocaine Me gusta el amor, pero es el merced, ese es muy bello y se deja querer Le gusta decir que eres mi carter Oh 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 11 números de suerte, 7 bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Liracodidón, iracodidón Maca bélico sonando las güeras bailando con bits malandres Pobre encapochada bélica no pasa nada, nadie las para ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, cura Luis Betón trae un pro cabrón Don Periño le diga galentes en las caras Tú sí lavada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi larga Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh Gracias por ver el video.